El ranking en Rubiamente con María Fernanda Rey, que llega cerquita de las 2 de la tarde. Estamos jugando en el Día de la Meteorología Mundial. Me tenés que contar al 2254-5883-12 qué evento meteorológico no te gusta demasiado. Decís, uy, avisaron que viene Granizo, por ejemplo. Decís, no, mejor guardamos todo. Dale porque hay respuestas y las estamos escuchando a lo largo de la mañana. Tenemos visitas en el estudio. Estamos con la visita de Cristian Besosi. ¿Cómo estás, Cristian? Buen día. ¿Cómo andás? Buen día. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Todo en orden acá. ¿Ya preparando todo para la expo construcción? Así es, ya faltan poquitos días para la primera edición de esta expo construcción. Bueno, contale un poco a la gente de qué se trata. Bueno, es una expo que vamos a estar desarrollando en el local de Pinturía Sagitario de la Ruta 11. Bien. Donde tenemos 11 expositores que son nuestros proveedores que van a estar interviniendo, brindándole diferentes tipos de capacitaciones, diferentes tipos de productos. A algunos con inscripciones previas, como el ejemplo de Barbieri, que es de Steel Frame, que se construye una casa. Ya están los cupos cubiertos. Es una dura tres días. Después tenemos a la gente de Lusto, por ejemplo, que todavía hay cupos que van a estar enseñando a soldar y a cortar con plasma durante los tres días. Y después, bueno, tenemos todo lo que es pintura y revestimiento que van a estar dando charlas rotativas. Eso es libre y gratuito, ¿no? Bueno, qué importante, ¿no? Para toda la gente del sector de la construcción, que tenemos muchísimo en esta zona, y aledaños también, tener al alcance este tipo de exposiciones, ¿no? Porque muchas veces algún colega te puede decir, ¿sabés que salió tal cosa o tal herramienta que te soluciona tal otra? Pero si vos no tenés la herramienta en las manos y alguien que te explique cómo funciona, ¿no? Muchas veces está lejos eso de la gente. Exactamente. Eso es un poco lo que buscamos, poder transmitirle al consumidor final, a la persona que usa realmente el producto, ya sea una herramienta, un revestimiento, un perfil, mostrárselo directamente y qué mejor de la mano de cada uno de sus fabricantes, ¿no? Porque una cosa es la información que tenemos nosotros desde el mostrador, con las capacitaciones que hacemos, y otra cosa muy diferente es el técnico directamente de la fábrica, que le explique al consumidor final cómo utilizar y las ventajas que tiene cada producto. ¿La querés presentar vos? Bueno, bueno. Preséntala. Bueno, también estamos en comunicación telefónica con Virginia, representante de Barbieri, que va a ser uno de los acompañantes que tenemos en esta expo. ¿Cómo estás, Virginia? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Gracias por la presentación y gracias por invitarnos a compartir con ustedes lo que estamos programando de esta exposición de la construcción, que va a ser tan importante en la zona realmente. Bueno, Virginia, contame un poquito cómo se van a desarrollar esos días de práctica en la expo. Estamos realmente muy entusiasmados, estamos convocando, bueno, estuvimos convocando, las inscripciones ya están cerradas, reunimos un equipo de personas especialistas en la construcción para capacitarse específicamente en lo que es Steel Frame, este sistema de construcción en seco, que está pisando muy fuerte realmente en todo el partido de la costa y de la mano de Sagitario, impulsándolo realmente muy bien. Buscamos calificar personas que están abocadas a la construcción, capacitándolas puntualmente durante tres días, con todo nuestro equipo especialista que va a estar yendo a la expo. Durante tres días vamos a hacer un módulo de una casa en escala real, pasando por todas las etapas de la obra y yendo a fondo sobre las instalaciones, el manejo de herramientas, el conocimiento de cada componente para lograr construcciones de calidad. Bueno, la verdad que lo que estás contando, ¿no? A escala real, más significativo y específico que ver el trabajo, ¿no? De todo el material en una estructura así es imposible. Es una de las capacitaciones más especializadas que tenemos nosotros, que la llevamos por todo el país y en este caso muy orgullosos de acompañar a uno de nuestros grandes representantes de la venta de todos nuestros productos como es Pinturería Sagitario y en esta expo donde vamos a estar muy cerca del consumidor, muy cerca de quienes aplican los productos, de quienes los utilizan día a día para llevarles todo el conocimiento que nosotros podemos brindarles desde la práctica, ¿no? Más allá de lo que podemos vender en un folleto o en un catálogo, realmente usar los materiales y involucrarse en la práctica es la mejor manera de aprender. ¿Cómo cambió la construcción, no? ¿Este tipo de sistemas? Y en el último tiempo vemos muchísimo impulso, realmente, sobre todo en lugares que están tan en auge y que están desarrollándose desde el punto de vista inmobiliario y creciendo enormemente en la zona, así que sí, vemos muchísimo impacto de todo lo que es la construcción en seco con todas sus ventajas, ¿no? Realmente el sistema Steel Frame tiene grandes ventajas respecto de otros sistemas y las vemos aplicadas día a día. Lo bueno y lo importante de este enfoque es hacer que el sistema crezca de forma correcta, ¿no? Haciendo buen uso de cada material, haciendo buenas construcciones para que el resultado final al consumidor sea realmente gratis. Bueno, te esperamos por acá, entonces, Virginia. Vamos a estar muy pronto, dentro de poquitos días, ya empezando la expo y acompañando, por supuesto, a Pinturería Sagitario y a todos los demás expositores que van a estar ahí con los stands y participando durante toda la semana. Bueno, te agradecemos mucho y te saludamos desde acá. Bueno, Virginia, muchas gracias. Nos vemos pronto. Adiós. Bueno, Virginia, entonces, ¿sí? Virginia Delucci nos contaba un poquito de esta técnica que va a traer Barbieri, ¿no? Exactamente. Steel Frame, que, te digo, la viene rompiendo ya hace unos años. La gente empezó a dejar de lado otro tipo de construcciones para suplantarlas por estas, ¿no? Que te dan otro tipo de prestaciones en una construcción. Exactamente. Tiene muchas ventajas. La mayoría son ventajas que tiene este sistema constructivo y a lo que apuntamos es que se utilice correctamente, porque si no se utiliza bien es donde se menosprecia el sistema y la gente se equivoca de que el sistema de construcción en seco no es bueno, no es de calidad. Y lo que queremos mostrar con esta capacitación es que el sistema es de primer nivel si se hace como corresponde. Por eso queremos calificar a la mano de obra y seguirle brindando herramientas para que lo puedan hacer. Y déjame agregar una cosita, que si bien el cupo del curso está cerrado, porque como es un curso teórico y práctico y los instaladores van a trabajar y van a construir la casa, todo el público que quiera ver cómo se construye esa casa, sí está invitado, que va a ser durante los tres días de la expo, va a ir viendo cómo va creciendo, cómo van montando los paneles y cómo se va armando. Qué lindo. La verdad que la propuesta está muy buena. Porque está buena también para que, por ejemplo, te hablo de una persona que no trabaja en la construcción, pero que sí tiene pensado hacerse su casa con ese sistema. Entonces a mí me encantaría saber en realidad cómo es el proceso de lo que voy a tener después, ¿no? Está bueno para ir a verlo. Por eso lo metimos dentro de la expo. Este curso ya es el cuarto que hacemos en conjunto con Barbieri, pero siempre fueron cursos cerrados a los 30 participantes, instaladores y listo. Y en esta oportunidad se nos ocurrió decir, bueno, ¿y por qué no se lo mostramos también a la gente cómo crece en tres días una casa y cómo se puede terminar, ¿no? Genial. El proceso lo van a tener que filmar, lo tienen que ir haciendo tipo, ¿no? Lapso rápido para verlo después cómo queda. Recordame los días. Es 31 de marzo, primero y 2 de abril. Perfecto. Es 2 de abril y va a ser esto en Ruta 11. Esto es en Ruta 11 en el local de Pinturería Sagitario. Perfecto. Ahí está. Entonces, ¿algún teléfono de contacto para consultas? Sí, lo podemos poner. Porque viste que la gente, bueno, había gente que se podía anotar en los cursos, ¿no? Exactamente. Mismo dentro de la página de Pinturería Sagitario. También está. Ahí está el código QR, donde te podés inscribir para participar de los sorteos y visitar. Ahí ya este fin de semana se pone el cronograma de los horarios, de qué charla se da en cada horario, tanto de Alba, Sinteplaz, Cetol, Casablanca, Sica, Megaflex, bueno, infinidad de la parte de decoración también que va a estar, Lusto, con las capacitaciones, como decíamos antes, de soldadoras y de cortadora de plasma. Así que lo pueden encontrar todo en la página de Pinturería Sagitario. Bien, acá encontré 2267-5233-92. Así es. Para los cursos. Exacto. ¿Estamos bien? Bueno, Cristian, te agradecemos este ratito por la radio y, bueno, queremos novedades y queremos ver el después también, ¿no? Van a tener toda la información, así que, y bueno, también los esperamos a ustedes que puedan estar por alguno de los tres días viendo en vivo y en directo, ¿no? Estaría genial. ¿Por qué no? Podríamos ir ahí a cubrir con el móvil. Exactamente. Gracias, gracias por la visita. Bueno, lo escuchabas y lo veías, Cristian Besosi, la gente de Pinturería Sagitario, con esta expo que se viene ya en unos días nada más para tener en cuenta. LRI 875, Radio Power, de Mirabal, 12 meses, 365 días, 8.760 horas, 525.600 minutos, Radio Power, 100.3, todo el año, Radio Power, se siente.